Buen día, buen día, buen día. Oh, doctor, vino, pero sí es sábado. Yo sé que es sábado, no atendemos los días sábados, pero yo vine solo por verte. Ay, doctor, pero qué encanto. Es sábado y el cuerpo lo sabe. Doctor, claro que sí. Qué linda estás hoy. Ay, gracias. Más linda que de costumbre. Gracias, doctor. Puedo darte una chequeadita. Sí, pero claro, doctor, por favor, aprovecharemos que es sábado, que no hay nadie, que nadie se... ¿Qué es eso? No sé, no importa. Oh, estás cada día mejor. Oh, gracias, doctor, muchas gracias. Usted siempre tan encantador, tan amable, tan todo, aprovechando, además es pesado. De verdad hay algo raro, fuera, doctor. Joven, 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 joven. Solito tengo que hacer, no me has recogido la ambulancia. Joven, joven, perdón, es sábado, no atendemos, le rogaría... Pero, por favor, doctor, mire, emergencia, mire cómo he quedado. Por favor, doctor, ayúdeme, ¿cuánto me queda? Pero, ¿cómo se va? Haciendo lo cinco. ¿En cinco meses? Cuatro, tres, dos... No, no, doctor, por favor, ayúdeme, doctor. Es que estoy mal, de verdad, me duele todo. ¿Dónde le duele, dónde le duele? Es que me toco aquí, me duele. Muy bien. Me toco aquí, me duele. Me toco aquí, me duele. Me toco aquí, me duele. Ajá, eh, eh, eh... Tiene fracturado el dedo, estúpido. Ay, no, doctor. Es que así, desde aquí... Venga, 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 a ver, a ver, siéntese por acá, siéntese. Siéntese por acá. Es que ha venido... Venga, 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 venga. Ay, 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 ay. A la vez recién viene la ambulancia. Siéntese, siéntese. Ay, ay. Hola. A ver, por favor, tome asiento. Ay, 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 ay. Hermosa, tú también. Doctor. Tú también tienes que sentarte. Gracias, doctor. Usted es siempre tan amable. A ver, joder. Gracias, gracias. A ver, venga. Desgraciado. Ay, 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 ay. Ahora sí, doctor. Es que, qué decirme, yo estaba ahí cruzando la calle, yendo al mercadito de la América, y una moto, así, he visto, solo decía, seguro cha, amaro cha, amaro cha, 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 cha. He visto una llave a pasar así. Y no, Fer, no. Solo he visto unas chancales, unos sandales de brasilero. No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero, bueno, hoy sábado no atendemos, lo siento mucho, y yo les rogaría que la próxima vez se haga atropellar jueves o viernes. No, pero, doctor, ¿cómo jueves? Pero, bueno, estamos para servirlo. La verdad es que lo más que puedo hacer es dejarlo en manos de mi secretaria. Uy, 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 uy. Yo le voy a ayudar, ¿no? Ay, qué lindo, mía. Bueno, lo dejo. Bueno, lo dejo. ¿Me puedes pasar, Estito? Lo dejo en manos de mi enfermera. Uy, gracias. María, María, atienda al joven, por favor. Gracias, hasta luego. Ay, en sábado te enfermas, en sábado te haces atropellar. No era la otra. No, no, no. A ver, con mi asiento, te voy a poner, pues, un supositorio. No, supositorio. Sí, pues, claro. No, 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 ya estoy. Vení, 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 vení. ¡Aleluya! ¡El curé, señores! ¡El tobón! ¡Mi cajón, pues! Estos jóvenes de ahora se curan cuando me ven. Mírales a ver.